bienvenidas a un nuevo vídeo de flipas hermanas esta carrera se ve que mola bastante porque mira cómo está el s bueno salimos con nitro y estamos vaya locura de carrera de motos dios mío y salieron unos volando está muy de flipas odios mío sacar más rara me recuerda red moon algo así no me acuerdo bien como se ponen red moon o lice o lice si es que es un muro esto es como un muro aquí vamos dentro un túnel madre mía que ven el tren la que nos liamos ahora tenemos que subir a ya guau como mola esta carrera dios está muy rara como mola joder tío astra mira hasta dónde me lanzó bueno al menos me dudarán yo soy la de number one de number one tío tú no me vas a quitar la victoria mira ya está ya va como es que cogió tanto cantando de ventaja será que no y donde vamos a salir guau mira qué guapa de que guapura de carrera ay no Pero estuvo muy guapa la carrera